Más propuestas para regalar a mamá en su día. El tercer domingo de octubre es el Día de la Madre, y desde Farmacia Anastasi se ofrece un abanico de opciones de fragancias importadas que detallamos a continuación. Ángel, de Thierry Mugler, sorprende por su originalidad. Evoca a una mujer femenina hasta el extremo, que se reafirma cada vez con más determinación, segura de sí misma, triunfante y fascinante. Jean Paul Gaultier ofrece Le Mail, una edición limitada de aroma fresco, ideal para los días de calor veraniego y para quienes gustan de este tipo de olores no invasivos y pulcros durante todo el año. Paloma Picasso es una fragancia de la familia olfativa chipre floral, que se lanzó en 1984, siendo sus notas de fondo, sándalo, ámbar y musgo de roble, entre otras. La afamada Lancome, desde 1935, sícono de fragancias con sello francés. Tresor, la que evoca instantes preciosos. Miracle, el perfume del día nuevo. La orangerie, una invitación a pasear bajo la sombra de los naranjos de un jardín francés. Y La vida es bella, una declaración universal de la felicidad. Creada en 1989 por Jean Paul Gerlain, Samsara es un homenaje a la mujer de su vida, su auténtica revelación de amor. La petite robé noir es una fascinante interpretación en que la alegre frambuesa, la lluvia de pétalos y la madera se aseguran un efecto embriagador siempre placentero. Lady Million, de Paco Rabanne, es la encarnación de su alter ego femenino, excesivo, divertido y rebosante de glamour. Black, XS for Hair, es una composición floral frutal muy moderna que comienza fuerte y especiada con arándanos, pimienta rosa y tamarindo como notas de salida. Que en su amor es una fragancia fresca y sensual con efluvios que van de los chispeantes hasta la sensualidad de un ramo floral exótico. La línea Flower Tag resalta la vibración y la energía urbana y está formulada para mujeres activas y dinámicas. Finalmente le recordamos que en Farmacia Anastasi podrá encontrar en exclusiva Eximia, el arte de dirigir la ciencia para sublimar la belleza de la piel. Todo el conocimiento, la rigurosidad, la innovación del mundo de la ciencia y de la medicina al servicio del cuidado y de la belleza con el sello de laboratorio Roemers.